¿Qué pasa cuando los únicos héroes que pueden salvarnos son los mismos villanos que alguna vez despreciamos con tanto fervor? Como es costumbre, Lex Luthor está dispuesto a obtener lo que quiere, a cualquier costa. En este caso, adueñarse de las industrias Kort, mediante lo típico que hace Luthor, dinero o amenazas. Sin embargo, las negociaciones poco éticas de Luthor se ven interrumpidas por una turbulencia causada por algo o alguien, desplomando el helicóptero y dejando a un convalesciente Luthor agitado y por demás confundido, con solo un brillo apuntando hacia su cara y un mensaje reflejando en él. Un mensaje que decreta, el mundo es nuestro. Y cuando a la noche es queda, y tranquila como se espera en una ciudad como Gótica, esta amenaza inminente es demasiado grande para que cualquiera pudiera verla venir. Una figura femenina abre de par en par las puertas del asilo de Arkham. Nightwing, al saber que esta amenaza es más de lo que podría manejar, permanece estático para observar a su adversario. Sin embargo, no lo deja inmune a un ataque inmesirecorde e inesperado. Luthor logra vislumbrar a lo que parece el causante de su accidente, el hijo favorito de Krypton. Pero más tarde que temprano, se da cuenta que esta nueva montaña de poder no comparte la más mínima característica que el niño explorador al que está acostumbrado, quedando sorprendido que este nuevo personaje tritura la kryptonita guardada en Let's Corp para después inhalarla por la nariz. Únicamente dando una pista a Luthor de su identidad, cuando se revela una gran U en su pecho, en contraste de la característica S de Superman. Por todo el mundo, a todos los villanos por igual se les ha convocado a un lado de la costa, donde sorpresivamente se encuentran los restos de la atalaya de la Liga de la Justicia. Un conglomerado impresionante de personas se vislumbra a lo lejos, dejándonos ver cinco personajes en medio de este frenesí, los cuales uno a uno van lanzando a los villanos lo más característico que los héroes poseían, el tridente de Aquaman, el lazo de Wonder Woman, la capa de Superman. Lo único que rompió el silencio en ese momento fue una voz que proclamó El mundo es nuestro, y la Liga de la Justicia está muerta. Siendo transmitido este mensaje en todo el mundo. Y dejando aún más claro el mensaje, Ultraman, el miembro principal de esta orden, ordena que enseñen al muy malherido Nightwing, revelando su identidad al mundo como Richard Grayson. Con esto, el caos esparce, creando una anarquía. Para cerrar con broche de oro, Ultraman vuela directamente al sol, y lo cubre con la luna, creando así, una oscuridad perpetua. Todo esto, siendo visto por Lex Luthor. El sindicato del crimen está más que complacido por sus acciones. Sin embargo, aún les queda una preocupación. Old Man y Ultraman discuten si deberían matar a su cautivo, dejándonos con la incógnita de quién será. Luthor jamás confió en los supuestos héroes del mundo, por lo que, así como todo buen empresario, siempre tuvo un as bajo la manga. De una manera u otra, él sería recordado por salvar el mundo. Y dado que el trabajo de Superman no puede hacerlo, el hijo de Krypton, él haría su trabajo. El monstruo tardaría 10 años en ser perfecto, pero debido a los acontecimientos, 5 años tendrían que bastar, mostrándonos al bizarro de este mundo. Los más jóvenes intentaron encarar esta amenaza, pero solo bastó que Tomika y Johnny Quick abrieran un portal hacia el futuro. Un portal donde el reinado del sindicato del crimen fuera aún más devastador para encargarse definitivamente de ellos. Y cuando parece que ningún héroe restante o fuerza militar puede hacer nada, los dos gladiadores inesperados se alistan para cumplir sus destinos. En los laboratorios Star, el Dr. Stone prueba un rayo posiblemente fatal para contraatacar a la amenaza. Batman aparece junto con Catwoman y lo que parecen ser los restos de Victor Stone entre sus brazos. El Dr. Stone horrorizado, viendo a su hijo, pregunta al caballero oscuro dónde está la Liga de la Justicia. A lo que él responde, no lo lograron. El sindicato lo planeó muy bien, separaron las partes robóticas de Cyborg y así crearon un portal a esta dimensión. Tomika con su tamaño introdujo en la cabeza de Superman un pedazo de Kriptonita y finalmente su Firestorm manipuló la Matrix del Firestorm original, atrapando a todos a un nivel celular dentro de su cuerpo. Pero toda conmoción fue interrumpida por la noticia que Nightwing había sido capturado. Sin pensarlo, Batman solo se pone como punto principal el rescatar a su aliado, a pesar del asombro de Catwoman. Gracias a su tecnología, Luthor logró restablecer comunicación con sus satélites, buscando a Ultraman de esta manera, finalmente encontrándolo en un conflicto con Black Adam, conflicto que acabó de una manera muy aberrante. En otro lugar, villanos se niegan a destruir las ciudades que habitan, como lo ordenó el Sindicato del Crimen, desatando de esta manera la cólera de Power Ring, quien no le es nada molesto acabar con los peones que no obedecen simples órdenes. El falso Firestorm destroza la genética del Capitán Frío, quitándole de esta manera sus poderes. Al miedo de más pérdidas, Mirror Master aleja a sus compañeros, pero en el transcurso, Power Ring destruye su medio de escape, dejando solo fuera y a salvo a un lastimado Capitán Frío. En su intento de localizar y destruir a Ultraman, Luthor se encuentra con Black Manta, el cual por compasión, rescató a Black Adam con la mandíbula destrozada. Al ver lo que podría ser su oportunidad de escapar con vida, el Capitán Frío recurre a ellos, expresando su inconformidad en cuanto al mandato del sindicato del crimen. Luthor recalca que la esperanza está muerta, y de cualquier manera, eso no podrá salvarlos, pero tal vez, ellos puedan lograrlo. Los villanos se preparan para lo que será una confrontación que seguramente costará sus vidas. Sin embargo, ellos no son los únicos con planes de contingencia. Como era de suponerse, Batman tiene una serie de esperanzas en pequeñas cajas con los símbolos de sus aliados perdidos. Mientras que Ultraman se debilita cada vez más y más y su necesidad de Kriptonita es demasiada que recurre a matar a Metalo para sustentar la adicción y necesidad que requiere para vivir. Debido a los miles de ojos que el sindicato tiene en el planeta, los villanos recurren al alcantarillado, donde se encuentran en un lugar muy oscuro en el que el monstruo de Luthor se encuentra demasiado temeroso. Al ver su reacción, Luthor responde extrañamente con estas palabras. Cuando era joven como tú, jamás le temía a la oscuridad, pero sí le temía a algo. Tenía 17 cuando mi hermana enfermó. Nadie podía hacer nada, excepto, tal vez yo, pero no lo hice. No lo hice por temor a fallar. Poco después, mi hermana murió. Desde ese día me decidí a que el miedo jamás me limitaría de nuevo. No me defendiría jamás. ¿Pero qué digo? Tú eres un error. Un monstruo sin mente. Pero inesperadamente, una voz que sería de temer para muchos, pero no para Lex, le respondió. Bizarro. Intentar. Sin perder más tiempo, Black Adam y Bizarro atraviesen el piso del edificio donde Lex Luthor recolectaría las piezas finales de su armamento. Sin embargo, más tarde que temprano nos damos cuenta que este edificio son las empresas Wayne y Luthor no es el único que necesita tecnología de ese lugar. Pero la sorpresa de ambos genios se ve interrumpida por la inesperada intromisión de Power Ring con varios aliados inesperados. Al ver que las probabilidades están en contra de Batman, pasa a los muchos planes de contingencia que tiene y decide contraatacar con un anillo amarillo. Sin embargo, no todos son capaces de usar un poder así. Power Ring destruye fácilmente aquella formidable arma, pero la ignición del miedo convocó inesperadamente al líder de Siniestro Corp, el temible Siniestro. Es tanto el poder del miedo que Power Ring solo recurre a lo único que puede hacer. Huir. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esa frase jamás tuvo tanto peso que en aquella batalla. Si bien, la moralidad de Batman no deja que confíe en esos ex convictos y ladrones de cuello blanco, no creo que nadie pudiera quejarse de que aquellos personajes estuvieran peleando, al menos momentáneamente, en el mismo bando. Al ver que Deathstroke sigue el lado del sindicato, Luthor clama que si es por el negocio, él le pagaría una cifra mucho mayor que ellos. Y como todo buen mercenario, Deathstroke sigue el camino de la mejor paga. Al final, cuando se trata de salvar la vida, a veces, y encontraría el concepto de no matar de muchos héroes, en ocasiones, no queda otra opción. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sin muchas opciones en la mesa, el caballero oscuro no puede poner objeciones en apoyar a este grupo de rebeldes. El futuro del planeta depende de los que fueron juzgados por sus crímenes. Si bien no es lo que hubiéramos querido, es lo único que tenemos. El sindicato del crimen, lejos de sus bases de operaciones, se preguntan si la cosa que los hizo abandonar su dimensión lo seguirá a esta. Y preocupados, debaten sus limitadas opciones. La misión principal es derrotar al sindicato, pero para Batman nunca lo fue, sino el rescate de uno de los pocos a quien ama. Nightwing está inmovilizado, con una pequeña bomba de tiempo. Los villanos no dejarían un rescate fácil, poniendo el mecanismo en una decisión final. Si el corazón de Dick Grayson se para, la bomba se desactiva, pero si no, los que estuvieran ahí se perderían en un mar de fuego similar al infierno. El resto del equipo explora la base, tratando de encontrar una manera de destruirla, pero no pasa mucho para que el sindicato los confronte. Black Manta y el Capitán Frío llegan a encontrar a una persona amarrada y aparentemente drogada en una silla, y con una capucha sobre su cabeza. El tiempo corre, decisiones deben ser tomadas sin consentimiento de nadie, y Lex Luthor lo sabe. Al final, el bienestar de la mayoría es mayor que el de la minoría, y toma las decisiones en sus propias manos. En su curiosidad, Black Manta y el Capitán Frío desatan al hombre atrapado, siendo sorprendidos por Johnny Quick y Tomika. ¿Qué pueden hacer los dos contra ellos? Johnny Quick le hace saber al Capitán Frío que si sus poderes solo es un simple humano, a lo que el frío villano le responde, que a pesar de ser enemigos, siempre tuvo una relación de respeto con Flash, cosa que no tiene con Johnny Quick, por lo que jugar sucio contra él no le molesta en lo más mínimo. El misterioso hombre cobra conciencia y riendo grita la palabra Mazaz. Un rayo cae en su dirección entre la sombra de todos, cerca y lejos de esa habitación. El humo del rayo se disipa, dejándonos ver al Shazam del universo del sindicato de crimen, Alexander Luthor, quien sin ninguna pérdida de tiempo rompe el cuello de Johnny Quick y de esta manera absorbe el poder del velocista. Batman, con sus sentidos conmocionados, hace lo que cualquier padre haría en su situación, dejándose llevar por un odio y misericorde contra Luthor y arremetiendo de una manera salvaje contra el millonario. Luthor nos relata en su cabeza, las personas esperan ciertas cosas de mí, esperan que la vida sea definida por el éxito, pero los hombres como Batman también esperan que soy incapaz de llegar al éxito a menos que lo haga por medios sin ética, despreciables y violentos. La figura anémica se pone de pie delante de Black Manta y el Capitán Frío, les da una sonrisa y se limita a decir, ustedes no me sirven, por fin Alexander Luthor es libre. Gracias a Bizarro, Luthor logra quitarse a Batman de encima al menos por un momento, lo suficiente para que Luthor aplicase una inyección de adrenalina en el pecho de Nightwing para elevar de nueva cuenta su ritmo cardíaco. La vida regresa al cuerpo de Batman, disculpándose con su hijo adoptivo por haberlo dejado a merced del sindicato del crimen, acabando en un abrazo paternal. Cyborg localiza a sus aliados y les informa que pudo descifrar cómo traer a la liga de vuelta a esta dimensión, pero debían actuar lo más rápido posible. Luthor y Bizarro combatirían a los agresores que se presentasen y Batman trataría de recuperar a la liga. Luthor extiende su mano al murciélago y le desea suerte, a lo que finalmente Batman responde, solo que Luthor siempre está atento a sus objetivos. Alexander Luthor aparece junto con Superwoman a su lado. El hijo nonato de ambos encontrará su reino en este mundo. La manera de sacar a todos del interior de Feinstorm es usando el lazo de la verdad de Wonder Woman y solo una persona que guarde sentimientos por Diana podrá lograr esa conexión. Fuera del complejo, los miembros de la resistencia se quedan quietos observando cómo Ultraman confronta como si fueran titanes a Alexander Luthor. Con la ayuda de su mujer logra atrapar a la contraparte de Feinstorm y destroza su cráneo sin esfuerzo o contemplaciones. Se crea una gran explosión ante todos y Lex Luthor ve con sus propios ojos la amenaza que Alexander Luthor es para todos. Alexander no se tienta el corazón ni toma contemplaciones con nadie. Cualquiera que esté ahí es su enemigo sin importar quién sea. Bizarro trata valientemente de defender a su creador con una fuerza descomunal aunque nunca estuvo a la altura del adversario el cual absorbe los poderes del superhumano después de haberlo matado. Luthor se acerca a la figura gris. Bizarro puedo arreglar esto puedo arreglarte y mientras sus pupilas se van oscureciendo Bizarro responde lo siento el capitán frío le avisa a Luthor que si no se mueven pronto estarán muertos también que se vayan rápido y que de todos modos solamente era un monstruo a lo que Luthor grita sí pero era mi monstruo Luthor les dice a Siniestro y Black Adam que se aproximen lo más posible a Alexander tal vez sea la magia de Black Adam lo que se necesita para traer a su estado original a quien amenazó su mundo ambos villanos se acercan a una costa de sus propias vidas y aún con el rechazo del mismo Alexander y Superwoman Siniestro logra rehacer momentáneamente la mandíbula de Black Adam y grita la palabra Shazam un gran rayo cae en dirección del maníaco Alexander pero al final y cuando se disipa el humo solo se ríe del ataque tan débil que trataron de hacer mirando en la dirección de Lex y el Capitán Frío se aproxima hacia ellos y les pide que no corran aún Alexander golpeando a Lex le dice Ultraman tenía razón sobre esta tierra todos son débiles soy más fuerte mejor que tú en todo sentido Lex le contesta tal vez sí tal vez tengas razón pero aún sigo sonando exactamente igual que tú con esto Lex grita la palabra Mazaz Alexander vuelve a su forma normal y es silenciado inmediatamente por Lex quien continúa con estas palabras tal vez no sea tan fuerte como tú o poderoso pero soy mucho más listo que todos ustedes Lex piensa que se ha acabado pero está muy lejos de una conclusión Ultraman arremete contra el genio quien solo busca tiempo para que Black Adam y siniestro movieran la luna y acabaran con la aparente eterna oscuridad igual que Alexander subestimaste al débil y creíste que tu poder era suficiente el sol amarillo te hace débil más débil que nadie y un pequeño consumo de esto te haría sentir mejor no es así podría matarte Ultraman pero no lo haré tú vas a vivir como el hombre más débil del planeta en cuerpo y mente Lex se ocupó del sindicato sin ninguna excepción al final Batman logró sacar a la liga del interior de Firestorm y fue el mismo Luthor quien sacó el pedazo de Capitonita alojada en el cráneo del hombre de acero fue difícil para muchos pero debieron admitir que ahora nosotros los villanos fueron quienes salvamos el mundo sus antecedentes fueron borrados y claro solo alguien posicionado como yo puede hacer algo por las personas comunes todos quedaron en custodia a excepción de Oldman cuando Bizarro tuvo miedo de la oscuridad le mentía acerca de mi miedo al fracaso si intenté curar a mi hermana pero fallé y eso la dejó inválida pero el fracasar no es lo que te hace débil es lo que casi nadie comprende necesitas fracasar para aprender para aprender a crecer para triunfar y creo que yo aprendí mucho más de la cuenta en estos últimos días los